Música Queridos intendentes, en nombre de nuestro medio ArroyitoCiudad.net y nuestra empresa Vector Urbano utilizamos este medio para saludarlos y en ustedes, a cada una de sus poblaciones agradeciendo siempre el respeto que se nos tiene siempre darnos la posibilidad de estar cerca de la información y también de informarle a varias localidades desde aquí nosotros lo que queríamos era aprovechar y en estos días tan especiales que se viven por una cuestión de lo que tiene que ver con la salud y también por el hecho tan especial de que es lo que estamos viviendo en esta Semana Santa pero saludarlos a ustedes, agradecerles y vuelvo a reiterar, en ustedes agradecerles a toda la gente a cada uno de sus funcionarios que siempre nos atienden muy bien y eso nos permite a nosotros poder trabajar poder hacer lo que tanto queremos que es esta profesión del periodismo quizás para algunos bien, para otros no tan bien para algunos mal pero bueno, nosotros sabemos que que nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de hacer las cosas bien podrá haber gente que la comparta o no pero la idea siempre es tratar de hacerlo de la mejor manera posible así que un saludo para todos ustedes para toda su población y realmente vuelvo a reiterar un agradecimiento enorme y Felices Pascua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!